Muy buenas noches, en el presente video mostraremos los fundamentos teóricos mínimos y necesarios para construir una pesa digital utilizando las leyes de la física. Entonces para comenzar tenemos aquí un archivo escrito a mano en el que lo titulamos construcción de una pesa digital por Savage Consultores. Entonces indicamos los materiales, primero que todo dos láminas de cobre cuya área sea de 5 centímetros cuadrados y cuya forma sea rectangular y que dichas láminas tengan 5 milímetros de espesor. A continuación necesitaremos un resorte de constante de elasticidad K igual a 9800 newtons por metro y que la longitud natural de dicho resorte sea de 1 centímetro. Precisamos que dicho resorte debe ser blindado, es decir, forrado con algún material aislante eléctrico. No necesitamos que sea aislante térmico pero sí aislante eléctrico. En su defecto si no pueden conseguir un resorte blindado pueden tratar con un resorte hecho en nylon o en otro material que no sea un metal. Pero para estos propósitos nos sirve un resorte que cumpla con las características y que sea blindado. Y finalmente cemento epóxico para unir el resorte con las placas. Aquí tenemos un diseño o un esbozo de diseño. Tenemos la placa superior y la placa inferior y están unidas a través de un resorte el cual tiene una constante de elasticidad de 9800 newtons por metro y una longitud natural de 1 centímetro. Por ende la distancia entre este punto y este punto es de 1 centímetro. También hemos denotado que la placa superior va a corresponder al punto positivo del capacitor porque esto básicamente es un capacitor de placas paralelas donde cada placa está unida con la otra mediante un resorte que debe estar blindado para que pueda funcionar como un resorte de placas paralelas porque si este resorte no estuviera blindado entonces lo que estaríamos haciendo no sería un capacitor sino simplemente un puente de conexión entre dos puntos. Entonces por eso el resorte tiene que ser blindado. Entonces esta placa va a ser el punto positivo y esta placa inferior el punto negativo. Aquí en estos dos puntos vamos a conectar el multímetro o tester. Ahora una última cosa, estos dos puntos que estoy señalando los vamos a pegar con cemento epóxico o con algún otro tipo de pegante que sea bueno. No puede ser cualquier tipo de pegante sino un pegante que realmente nos permita unir el resorte y las placas. Ya posteriormente mostraremos cómo hacer esto más bello y más funcional. Aquí es más que todo teórico aunque lo vamos a llevar a la práctica. Entonces primero que todo por las leyes de la física, de la física mecánica clásica sabemos que por la ley de Hooke de los resortes el peso, el cual es un vector, es igual a menos K por Y en la dirección de J siendo K la constante de elasticidad del resorte medida en newtons por metro Y vendría a ser la elongación o deformación que experimenta el resorte medida en metros y J es un vector unitario. Esta igualdad es equivalente a decir menos Mg en la dirección de J igual a menos K por Y en la dirección de J Mg vendría a ser la definición de peso el peso es la masa por la gravedad en la dirección de J Esto a su vez, cancelando los signos negativos nos queda que Mg en la dirección de J es igual a K por Y en la dirección de J Entonces igualamos componente a componente porque esto es una igualdad vectorial Tenemos que estos dos vectores son iguales si sus componentes escalares lo son Por lo tanto, eso se cumple si M por G es igual a K por Y donde la masa está medida en kilogramos la fuerza de aceleración de la gravedad o el módulo de la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado K, la constante elasticidad del resorte medida en newtons por metro y Y, la elongación o deformación del resorte medida en metros Entonces de ahí despejamos y nos queda que M es igual a K por Y sobre G tomando G aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado Entonces tenemos ahora que para un capacitor de placas paralelas se cumple que la capacitancia de dicho condensador de placas paralelas es igual a Epsilon por A siendo Epsilon una constante relacionada con con el dieléctrico utilizado en el resorte multiplicado por A que es el área de cada una de las placas entonces como aquí las placas son idénticas del mismo material y cada una tiene 5 centímetros cuadrados de área entonces aquí A vale 5 centímetros cuadrados pero como todo lo tenemos que trabajar en el sistema internacional entonces convertimos los 5 centímetros cuadrados a su equivalente en metros cuadrados y todo este producto lo que nos dé lo dividimos entre Y Y es la elongación del resorte entonces como nosotros vamos a a medir la capacitancia de este capacitor con un instrumento que en este caso sería un multímetro entonces obtenemos la capacitancia pero la vamos a medir con el multímetro entonces al obtener la capacitancia esta fórmula equivale a esta donde hemos despejado Y en términos de Epsilon por A sobre la capacitancia que acabamos de medir y si este resultado de Y lo reemplazamos en esta ecuación donde tenemos el valor de M el que estoy señalando nos queda que la masa es igual a la constante de elasticidad del resorte multiplicado por Epsilon multiplicado por A y lo que nos dé toda esa operación lo dividimos entre G por C siendo G 9.8 metros por segundo al cuadrado y siendo C la capacitancia medida o determinada con un multímetro ahora decimos que la capacitancia la medimos con un multímetro conectado en los puntos positivo y negativo del gráfico los que estoy señalando con la capacitancia despejamos el valor de Y el cual usamos en la ley de Hooke para deducir la masa del objeto pesado es decir, lo que les acabo de explicar por lo tanto M vendría a ser igual a K por Epsilon por A y todo eso dividido entre G y por C tal cual como lo ven aquí al lado izquierdo pero hay que acotar lo siguiente nosotros no conocemos el valor de Epsilon y no lo vamos a consultar en libros entonces la clave está en pesar objetos de masas conocidas por ejemplo un objeto que pese un kilogramo exacto y un objeto que pese cinco kilogramos o uno que pese tres kilogramos entonces que tenga un peso exacto conocido entonces la clave está en pesar objetos de masas conocidas por ejemplo de un kilogramo o de cinco kilogramos con lo cual deducimos el valor de Epsilon ¿por qué deducimos el valor de Epsilon? porque aquí reemplazamos por ejemplo si utilizamos una masa de un kilogramo exacto de peso que nosotros ya sabemos que pesa un kilogramo cambiamos M por un kilogramo aquí G es 9.8 metros por segundo al cuadrado C es la capacitancia que medimos con el capacitor conectándolo a los puntos más y menos del gráfico muy bien el área la conocemos son cinco centímetros cuadrados pero los convertimos a su equivalente en metros cuadrados la constante de elasticidad del resorte nosotros dijimos que al comprarlo la constante de elasticidad tendría que ser de 9.800 N por metro entonces ya acá la conocemos y de ahí con todos los datos que ya he mencionado podemos deducir el valor de Epsilon que vendría a ser la permitividad para nuestro capacitor de placas paralelas descrito en esta imagen muy bien entonces con lo cual deducimos el valor de Epsilon pues todos los demás parámetros son conocidos pasamos entonces a la siguiente página ahora si tenemos un resorte de un centímetro de longitud natural pero no sabemos cuál es su constante de elasticidad supongamos que tenemos un resorte pero no sabemos cuál es su constante de elasticidad entonces partimos de la ley de Hooke igualando los componentes escalares y tenemos que M por G es igual a K por Y despejando K nos queda que K es igual a M por G dividido entre Y y con G aproximadamente igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado donde Y es el valor que se estira al resorte desde su longitud natural en otras palabras la longitud final puede ser reemplazada como la longitud final menos la longitud inicial si estamos estirando el resorte siendo Y sub I la longitud natural y siendo Y sub F la longitud final por lo tanto esta Y que tenemos en el denominador es igual a la longitud final menos la longitud inicial y la notación Y sub F igual a Y sub F menos Y sub I es más relacionada con las personas que trabajan con lenguajes de programación aquí precisamos que en nuestra configuración como nosotros tenemos el capacitor nosotros vamos a colocar digamos el objeto en este punto donde tengo el mouse entonces el resorte en lugar de estirarse va a comprimirse entonces aquí Y en lugar de ser el valor final menos el inicial va a ser el inicial menos el final o puede ser como lo definimos anteriormente el final menos el inicial pero nos va a dar negativo por ejemplo el resorte mide inicialmente un centímetro en estado natural entonces al comprimirlo digamos que quedó midiendo punto 7 entonces punto 7 que es la longitud final le restamos 1 nos da menos punto 3 pues entonces nosotros no vamos a trabajar con el valor negativo sino con el valor absoluto para que lo tengan presente porque las medidas se toman positivas es decir un valor absoluto muy bien entonces si trabajamos con unas masas de peso conocido por ejemplo una masa de 1 kilogramo entonces K vendría a ser igual a G sobre Y sub 1 siendo Y sub 1 la distancia que nuestro resorte se comprime al ponerle una masa de 1 kilogramo de forma semejante o análoga si tenemos una masa de valor conocido de 5 kilogramos entonces K va a ser igual a 5 por G entre Y sub 2 siendo Y sub 2 el número de metros que se comprime nuestro resorte nuestro resorte mide 10 centímetros pero eso lo convertimos a metros entonces si el resorte se comprime punto 1 centímetros eso lo convertimos a metros muy bien entonces el valor de K debe ser el mismo en ambos casos porque estamos hablando del mismo resorte el resorte no va a cambiar aunque le cambiemos los pesos porque la constante de elasticidad es algo inherente al resorte entonces el valor de K debe ser el mismo en ambos casos es preciso medir Y sub 1 y Y sub 2 ambos en metros esta fórmula de aquí es simplemente utilizar esta fórmula que estoy señalando pero cambiando M por 1 kilogramo y luego M por 5 kilogramos ahora si la constante fuera por ejemplo luego de hacer el experimento 100 newtons por metro de ahí deducimos que la masa sería de 10 kilogramos siendo ese el límite que podemos pesar con nuestra balanza de tal suerte que si nosotros pesamos algo que tenga más de 10 kilogramos de peso ya vamos a obtener resultados equívocos entonces cuando mucho 10 kilogramos de peso o sea que un objeto que pese 11 kilogramos nos va a decir que pesa 10 kilogramos esa es una limitación del sistema entonces nosotros podríamos hacer este mismo sistema con un resorte que tenga una longitud natural más amplia que tal que tal que pudiéramos construir este mismo capacitor pero con un resorte que midiera por ejemplo 20 centímetros pero hay que tener presente y eso lo voy a mencionar aquí por si algún físico me está viendo que lo ideal es que en el condensador de placas paralelas la distancia entre cada una de las placas sea lo menor posible es más para términos prácticos que la distancia entre las dos placas sea pequeña en comparación con el área de las mismas entonces por ejemplo si estas placas tuvieran mayor área que tal que en lugar de 5 centímetros tuvieran por ejemplo 50 centímetros cuadrados de espesor entonces un centímetro de distancia de separación entre las placas es despreciable en comparación a 50 centímetros cuadrados de área las longitudes no se comparan con las áreas pero lo que les quiero ahora entender es que si la distancia aquí es un centímetro pero las placas son muy extensas en área vamos a tener un muy buen condensador de placas paralelas entonces si queremos que esto aquí mida 50 centímetros entre condensador y condensador perdón entre placa y placa deberíamos de tener dos placas por lo menos no sé de unos 100 centímetros cuadrados de área eso sería ya un capacitor industrial o algo para pesar objetos de mayor peso que tal que ustedes quisieran construir una pesa digital para trabajar en un taller automotriz que ustedes tuvieran que pesar motos automóviles buses motores cosas que pesen mucho entonces saben o deben o si no lo saben se los indicamos que mientras mayor sea la constante de elasticidad del resorte es más probable que el resorte el material del cual está hecho sea un resorte más sea un resorte más más grueso el calibre del alambre con el que está hecho sea más grueso y adicionalmente recuerden que el resorte tiene que ir blindado para que esto no funcione si el resorte no está blindado no tenemos nada o sea no podemos hacer no podemos construir nuestra pesa digital entonces si la constante fuera por ejemplo fuera de 100 N por metro de ahí deducimos que M es igual a 10 kilogramos o sea la masa siendo ese el límite que podemos usar con nuestra balanza es bueno usar pesas de valores conocidos que no sean muy pesadas para calibrar el resorte sin deformarlo para siempre si tenemos un resorte del cual no conocemos su constante elasticidad y le ponemos 50 kilos de peso y va ahí al resorte no podía sino soportar hasta 20 kilos entonces el resorte se va a estirar tanto que ya se va a dañar porque no va a volver nunca su longitud natural entonces mejor empezar de a poquito un kilo dos kilos tres kilos cuatro kilos hasta lograrlo calibrar no irse hacia el extremo superior sino empezar desde abajo aunque si ustedes tienen un resorte muy grueso un resorte muy grueso va a tener probablemente una constante elasticidad mayor entonces si usted a un resorte muy grueso le pone un objeto que pese un kilo entonces el resorte no se va a estirar o si se estira usted no va a alcanzar a percibir cuántos milímetros se estiró ni estaría un sensor óptico pero entonces eso también depende de la experticia y del buen ojo que tenga la persona al momento de hacer el experimento por lo tanto un resorte que tenga una constante elasticidad de 9800 newtons por metro estiraría o comprimiría según el caso en este caso comprimiría un metro por un peso de 980 kilogramos ya que si ponemos un peso de 980 kilogramos estiraría un metro y en el caso inverso comprimiría un metro por tanto si su longitud natural en el caso de ese resorte fuera de un centímetro que equivale a 0.01 metros entonces para 10 kilogramos estiraría un centímetro eso lo deducimos de la siguiente ecuación 10 kilogramos multiplicado por la aceleración de la gravedad nos daría el peso y eso tiene que ser igual a la constante de elasticidad que es de 9800 newtons por metro multiplicado por x en este caso x sería la elongación o la deformación que sufre el resorte despejando x las variables son mudas aquí puede ser x, y, z, w despejamos x y nos dice que lo que se estira o deforma el resorte es de .01 metros que equivale a un centímetro por tanto el peso máximo que soportará nuestra pesa según todas las condiciones descritas será de 10 kilogramos según las características que hemos propuesto entonces bueno esto ha sido todo por esta oportunidad esperamos que haya sido de su interés y de su agrado esto solamente fue la introducción teórica ya en un próximo video les mostraremos como construir la pesa digital y les mostraremos también como hacer este sistema más práctico en el sentido de que ustedes se preguntarán bueno si yo coloco un objeto aquí encima de esta placa yo tengo que guiarlo de alguna manera para que el resorte no tenga movimientos oblicuos porque entonces de alguna manera deberían de existir como lo pudiéramos llamar las placas tienen que tener movilidad sobre el eje vertical sin que se pierda la verticalidad del resorte el resorte siempre debe estar vertical pero eso ya es una cuestión de diseño de producto no tanto una cuestión de diseño abstracto o diseño ideal de la pesa digital entonces eso lo mostraremos en un próximo video entonces damas y caballeros por su atención y comprensión muchas gracias los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de Savage Consultores en Youtube y a que contraten nuestros servicios en el siguiente whatsapp 57 311 710 3897 repetimos pueden contratar nuestro servicio a través de whatsapp en el siguiente celular 57 que es el código de país celular 311 710 3897 y recordándoles que nos pueden visitar también en savageconsultores.com.co o en nuestra franquicia de empleos en Colombia y Latinoamérica empleocolombia.com.co así como en nuestro canal de Youtube y en nuestra página de Facebook de Savage Consultores éxitos hasta una nueva oportunidad y sayonara ¿qué es lo que está en la próxima? ¿qué es lo que está ¿qué es lo que está Gracias por ver el video.